Y el proyecto Ven a Cantar llega por segunda ocasión a El Salvador y este día se llevó a cabo el casting en las instalaciones de Telecorporación Salvadoreña, donde salvadoreños mostraron su talento. Desde la madrugada llegaron varios salvadoreños a demostrar su talento al casting de Ven a Cantar. ¿Qué vas a cantar ahora? Una canción de la Celine Dion que se llama It's All Coming Back to Me Now. Justin, I just knew my eyes were drying up forever. Los concursantes han venido desde Quesaltepeque, San Miguel, Usulután, de diferentes puntos de nuestro país y ahora nos van a deleitar con lo siguiente. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Tanto tiempo disfrutamos de este amor! De acuerdo a su orden de llegada se les asignan un número, ese es el número que los va a identificar durante todo el casting. Pasan a llenar unos formularios de información que necesitamos tener, posteriormente se toman una fotografía y como tercer paso ya realizan su casting en donde van a cantar una canción a capela. Con guitarra en mano, llegó Sergio Méndez, ha demostrado su talento. Tenía nueve cuando comencé a tocar la guitarra, me acuerdo que siempre me llamó mucho la atención ver a las personas que tocaban. Desde el municipio de Colón, don Santos Ramos puso a bailar a todos. Llorándose fue la que un día me entregó su amor. Así se llevó a cabo el casting de Benacantar. No cabe duda que en nuestro país hay mucho talento. Y juntos decimos... ¡Bienacantar! Con imágenes de Alex Rivas, Ana Quintanilla para El Noticiero. ¡Gracias!